Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Alil Brahim Ceylan, el querido actor turco conocido por su papel en Emanet, recientemente se encontró en medio de rumores y especulaciones sobre su vida personal. En respuesta a estas habladurías, Alil decidió abordar los rumores de manera directa y contundente, mostrando su certificado de matrimonio para confirmar que está legalmente casado, poniendo fin así a las especulaciones. Los rumores habían comenzado a circular después de que Alil fuera visto en varios eventos con una misteriosa acompañante, lo que desató una ola de curiosidad entre sus seguidores y los medios. Las especulaciones se intensificaron al no haber confirmaciones oficiales por parte de Alil sobre su estado civil, lo que llevó a muchos a cuestionar si realmente estaba casado o si simplemente eran rumores infundados. Para despejar cualquier duda, Alil decidió mostrar públicamente su certificado de matrimonio en una entrevista exclusiva, dejando claro que si había dado el paso hacia el matrimonio. Esta acción fue recibida con sorpresa y entusiasmo por parte de sus fans, quienes han estado apoyándolo en su vida personal y profesional. Al mostrar su certificado de matrimonio, Alil no sólo confirmó su estado civil, sino que también demostró que está comprometido a ser transparente con sus seguidores, respetando al mismo tiempo la privacidad de su pareja. Este gesto de sinceridad ha sido aplaudido por muchos, quienes ven en Alil a una figura auténtica que valora la honestidad y la claridad. La revelación también permitió a Alil expresar su gratitud hacia sus fans por su apoyo continuo y su interés en su vida. A pesar de la sorpresa inicial, la mayoría de sus seguidores ha recibido la noticia con alegría, deseándole felicidad y éxito en esta nueva etapa de su vida. En conclusión, Alil Brahim Ceyhan decidió enfrentar los rumores sobre su vida personal mostrando su certificado de matrimonio, confirmando que está legalmente casado y cerrando el ciclo de especulaciones. Este gesto no sólo aclaró la situación para sus fans, sino que también demostró su compromiso con la transparencia y el respeto hacia aquellos que lo apoyan, reafirmando su imagen como una figura pública honesta y genuina. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.